De nuevo se abre convocatoria para el Programa Nacional Jóvenes en Acción. Así lo dio a conocer el alcalde de Los Bugueños, Julián Andrés La Torre, quien indicó que más de mil personas se podrán beneficiar con los auxilios económicos que van hasta 400 mil pesos trimestrales. Bueno, mil 30 estudiantes del SENA, entre 16 y 24 años, que tengan un puntaje inferior a 51% en el SIDBEM, puedan acceder a estos subsidios de hasta 400 mil pesos. Esto es un apoyo para las personas que estén estudiando técnicas y tecnológicas en el SENA UGA y esperamos, hombre, que hasta el lunes 24 aprovechen este apoyo que nos está dando el presidente Iván Duque, la doctora Susana Correa y, por supuesto, Prosperidad Social en el Programa Jóvenes en Acción. Deben llevar la tarjeta de identidad o la cédula que acredite en su edad, igualmente la inscripción o matrícula en el SENA en técnicas o tecnológicas que sean del año 2018 e igualmente el domicilio. Esto para efectos de tener el control de Familia en Acción UGA.